¿Qué tal amigos? ¿Demachín cómo están? El Méxicoamericano Jonathan Gómez, quien ha representado tanto a México como a Estados Unidos en las inferiores, deja el fútbol español para llegar a la primera división de Grecia. Las Águilas actualmente disputan por un lugar en Europa League, tercer mexicano que llega a aquella liga. Gómez aún no ha tomado la decisión a qué selección representar, si a Estados Unidos o a México. El defensa ya lleva dos temporadas en Europa y firma con Pau hasta el verano del 2028. Vámonos hasta Inglaterra con Edson Álvarez, porque se espera que el día de mañana regrese a la convocatoria. Edson habló sobre su lesión y la llegada de Lopetegui al banquillo. Nunca he tenido una lesión tan grave, diría que estoy más cerca de lo que la gente piensa. Me siento muy bien, muy fuerte. Estoy muy emocionado por volver a jugar. Estoy muy contento con el fichaje de Lopetegui. Tanto yo como mis compañeros estamos muy contentos con su llegada. Es un míster con ambición y con muchas ganas de hacer las cosas bien aquí. Ahora se trata de conseguir que los resultados nos acompañen, para demostrar que estamos haciendo bien las cosas. Dijo Edson Álvarez. Mala noticia es para Alex Padilla. El guardameta de Athletic, Julen Aguirre Zabala, el segundo portero del equipo español, está de vuelta a la convocatoria para el día de mañana ante Barcelona. Julen ha entrenado al parejo del equipo, por lo que ver a Padilla este fin de semana de titular ante Barcelona está en duda. Ya veremos si Valverde inicia con el guardameta mexicano o con Julen. Y para los que tienen dudas, si bien se nota su acento español de Alex Padilla, él se siente más mexicano. ¿Qué eliges jugar por la selección mexicana? Para mí fue muy fácil. Estando con México, mi mamá es la mamá más feliz del mundo, mi abuelita también, mis tíos, mis primos. Entonces pues decido tomar la decisión de representar al país que amo. ¿Tienes algún referente? Para mí desde que era pequeñito, pues Memo Chao ha sido una de esas personas que me ha inspirado y cuando tenía la camiseta de la selección, pues siempre quería que atrás me pusiese Memo Chao. Me gusta esto. Alan Mosso recibió críticas en este video. El jugador de las chivas conducía su coche, pero con el celular en las manos. El reflejo de lo que traen en la cabeza los jugadores de chivas. Pendejo para marcar y ahora también para manejar. Qué irresponsabilidad y todavía lo publica. El reflejo de lo que traen en la cabeza los jugadores de chivas. Son algunas de las respuestas en el video de Alan Mosso. ¿Qué opinan? César Luis Merlo da a conocer que Pachuca tiene nuevo refuerzo. El delantero colombiano Faber Hill, de 29 años de edad. No hay detalles de la negociación, pero se espera el anuncio oficial en los próximos días. César Luis Merlo también reporta que Toluca tiene otro fichaje. El extremo uruguayo de 22 años de edad, procedente de Los Ángeles. Los Diablos Rojos al parecer pagó alrededor de 8 millones de dólares por el uruguayo y firma hasta el 2028 con cláusula europea de 15 millones de dólares. En cuanto termine la Leeds Cup, reportará con Toluca. Pau no confirmó que la directiva de los Tigres está buscando equipo, a Luis Quiñones. Conclusión de que tenemos que resolver esta situación. Hemos hablado entre todas partes y pensamos que lo mejor para Luis es encontrarle una salida. Buscar lo mejor para él y su familia. Y también para lo que es nuestro equipo. Ya para despedirnos, Julián Quiñones debuta con el pie derecho y con doblete. El ex de la América hizo el 1-0 y el 3-0 para darle el triunfo a su equipo en la primera jornada de la Liga de Arabia. Dos goles para Quiñones en su debut. Gracias. 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 Gracias.